La grande, llamada grande media luna, que son los departamentos que forman la media luna, está el gran capital del agronegócio, ¿está cierto? Y sobre todo las burguesías agrarias locales, que son un tanto poderes, que tienen que aliarse con el capital extranjero. No permitieron ese grupo social, esa grande, la burguesía rural, parte de los latifundiarios, aliados al capital extranjero, no permitieron que se haga la reforma agraria. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pactó con ellos. Se llama el pacto de la concertación conflictiva. Entonces, se deja intocada la gran propiedad de fundiaria en el sector de la media luna y el gobierno distribuía tierra fuera de ese sector. Inclusive, dando algunas tierras en el sector de la media luna, pero sin salvar cinco minutos, sin tocar la estructura agrária. Entonces, esa política interna repercute en la política externa del gobierno y que el gobierno va a redefinir su política exterior con base en esos lineamientos, en esas directrices de la política interna. En relación al Brasil, redefinen con relación al Brasil, con relación a Estados Unidos y con relación a Chile. El problema con Chile, y voy a focar simplemente en la cuestión con Chile, que es un problema ya secular, vamos a hablar en ese termo, porque ya es más de un siglo, ¿no? El problema con Chile, sobre el litoral boliviano. El gobierno Morales redefine su política exterior y en el inicio ellos querían dialogar con Chile, las relaciones diplomáticas, relaciones exteriores, para que el gobierno chileno ceda un corredor para que Bolivia pueda exportar y importar sus productos. Y lo que pasa es que el gobierno chileno, en todo ese tiempo, la política estatal del gobierno chileno de largo plazo, no modifica, no modificó en un milímetro su postura en relación a no cesión de ningún territorio con soberanía o sin soberanía para Bolivia. Entonces, la política chilena de largo plazo, ella mantiene su política estatal en el sentido de no dar cesión, no solucionar el problema con Bolivia. Mismo dando un corredor de 5 kilómetros de ancho con soberanía y toda esa discusión. El gobierno Morales creía que iba a intentar dialogar con el gobierno Bachelet y ahora con Piñera empeoraron las cosas. Y toda esa lucha sobre ese tema. Entonces, ¿qué acontece? El gobierno Morales recurrió al Tribunal Internacional de Bahia para forzar, obligar al gobierno chileno o el Estado chileno para que dialogue en condiciones un tanto favorables para el caso boliviano. Pero, ¿qué pasa aquí? Mismo que el gobierno boliviano gane la acción penal, que va a ser difícil, ¿está cierto? ¿Qué va a pasar? El gobierno chileno no va a reconocer, por reconocer, eso es lo que yo pienso, ya podemos discutir eso, no va a reconocer, va a boicotar, como siempre hizo, esa situación. O, entonces, va a decir, bueno, vamos a dialogar. Solo que el diálogo sobre el asunto no avanza. Entonces, el hecho de dialogar, esa ingeniería política, de diálogo, vamos acá, vamos a sentar para dialogar, solo van a solucionar algunos problemas secundarios y no el problema central. ¿Cierto? Entonces, yo creo que existe por parte del gobierno chileno esa tendencia de la política exterior en relación al litoral boliviano, que mismo negociando, le va a, digamos así, boicotar o entonces intentar neutralizar la acción del gobierno boliviano. Neutralizar o entonces llegar a estar casero. Esto es nada para ninguno y se permanece la situación de que el territorio es un territorio chileno porque fue, tiene el derecho por la razón y la fuerza que dice en el argumento y que no se discute. ¿Cierto? Entonces, el gobierno boliviano tenta en toda la discusión y ahora con Piñera e inclusive con Bachelet, no, mi concepción es la siguiente, mi interpretación es que difícilmente ese tema va a ir por largos años. difícilmente va a llegar a una situación en la cual se discute, se le dice, bueno, vamos a tener un territorio con soberanía y para ceder un territorio con soberanía para Chile significa estrangular el país, o sea, cortar al medio y porque ellos quieren tener frontera con Perú, ¿verdad? Entonces, un problema de altamente conflictivo y de alta tensión esa situación del litoral, el caso Bolivia y Chile. Ahora, ¿qué acontece? La solución puede llevar a una cuestión diplomática, pero mismo así, yo no creo que haya una solución en corto y medio plazo. Si las cosas, dependiendo del gobierno, de ambos lados, se llevan a una cuestión bélica, Bolivia no tiene la capacidad bélica, militar. Entonces, inclusive la propia constitución que nació en la desasamblea constituyente es una constitución, un país que se declara pacifista. Entonces, las relaciones exteriores que fueron redefinidas por el gobierno boliviano focan en la cuestión de la reciprocidad, multilateralismo y la soberanía nacional. Entonces, esos tres elementos de la política externa se colocan con los Estados Unidos, con Brasil y con Chile, con todos los países. Tanto es que la relación con los Estados Unidos hubo otra relación completamente conflictiva también y hasta el nivel de torpeza inusitada por parte de los Estados Unidos en relación al gobierno Morales. Desde el inicio, eso se verifica con la política exterior de Bush y ahora con Obama que no mudó nada. Mudó en su forma alguna cosa. Pero en relación a la política exterior en relación a los países andinos y América Latina, el gobierno Obama continuó la misma política del gobierno de los republicanos. Entonces, el gobierno boliviano ¿qué hace? Él hace lo que puede, ¿cierto? Lo que él le puede según las sus condiciones políticas y sus condiciones que revelan la política interna en relación a la política exterior. Entonces, las asimetrías que se llaman y la desigualdad entre un país y otro son grandes. En el caso del Brasil es grandísima. Pero así el gobierno Lula al tratar el caso de Bolivia sobre la nacionalización del gas que fue todo un juego mediático en el Brasil y en Bolivia fue esa nacionalización que yo hablé en el subsuelo solamente. Lula dijo bueno, Bolivia es un país pobre. Nosotros, como dijo a decir más o menos lo siguiente no, son pobres estamos ayudándolo porque si no lo compramos el gas se mueren de hambre más o menos eso pero un argumento ideológico que va a reforzar la inestabilidad política y ya estoy cerrando y la cuestión de la pobreza pero la verdad revela una situación de los países más fuertes de América del Sur el caso Brasil Argentina y Chile que demuestra esa asimetría desigualdad en el caso boliviano y termino diciendo que mismo que la política de como se llama de cooperación entre el Mercosur y otros países mismo que es fuerte en el discurso pero en la hora de fritar los huevos que es la práctica cada país defiende a un incidente a sangre y fuego sus intereses nacionales direccionados por las burguesías nacionales entonces ese que es el problema y que Bolivia queda como un país aún independiente y refuerza esa dependencia de esos países y justamente en esos acuerdos como el Mercosur Unasur y otros órganos internacionales en Sudamérica entonces yo termino por ahí y espero que tenga pasado la tesis central de mi artículo soy estudante de doctorado en la Universidad Federal de Campina Grande y participo de dos grupos de pesquisa el GEPAL que es el Grupo de Estudios de Política de América Latina sediado en la Universidad Estatal de Londrina en Paraná y también el Grupo Praxis que es coordinado por el profesor Gonzalo que está aquí presente que tiene como integrante también a Danila que va después de hacer su exposición que es un grupo en que también a gente problematiza la política el Estado la lucha de clases en América Latina este trabajo el título es Movimientos Indigenistas y Constituintes en Bolivia a Pachamama llegó al Estado a cuestión en relación a esta provocación en relación a Pachamama me llegó por medio de un trabajo bastante recente de Salvador Chavezón que hizo una etnografía sobre el proceso constituinte en Bolivia y es un pesquisador argentino que hizo esta pesquisa en la Universidad Federal del Rio de Janeiro en Brasil y por medio de esta análisis dice que por este proceso constituinte los indígenas los camponeses y junto con ellos a Pachamama o sea la cosmovisión indígena tenía llegado al Estado ¿no? el Estado ahora entonces tenía esta característica entonces la idea de este artigo es problematizar estas relaciones estas relaciones que hacen parte de este escenario bastante conflitivo en el interior de Bolivia en que a partir de la extensión de Evo Morales al gobierno se colocan choques entre esta cosmovisión indígena a defensa del buen vivir que son elementos que aparecen principalmente en momentos más rituais de su posse o las suas las suas falas en cúpulas internacionais en la ONU pero que internamente se chocan con las propias comunidades indígenas en el momento en que el gobierno acaba mantendo la defensa de la propiedad privada en sus diversas formas desde la pequeña hasta la grande en la medida en que mantiene los intereses de las transnacionales en la medida en que él pactúa con los propios latifundiarios y también en la medida en que él atende a determinados intereses regionales en el caso de sectores de la burguesía brasileña con lo que a gente ve principalmente en los proyectos que envolvem la IRISA la iniciativa de integración sul-americana que son estos grandes proyectos de infraestructura entonces la idea es perceber estas tensiones como que ellas se establecen y como ellas ya aparecen también dentro del propio proceso de Assemblía Constituente la idea es ver esto dentro de Assemblía Constituente pero también el momento en que se evidencia más va a ser a partir del conflito del Típines que es el territorio indígena Isboros Securi que es un territorio una área de preservación donde el gobierno Evo Morales pretende construir una rodovia justamente para que impulsionada por el gobierno brasileño para que se tenga una saída al Pacífico a partir del Brasil para su exportación facilitar la saída al Pacífico Entonces el gobierno Evo Morales es eleito en un contexto latinoamericano que sucede una serie de gobiernos identificados con el neoliberalismo que van aquí desde Chile y Pinochet pasando por los gobiernos Brasil Argentina Venezuela Bolívia Ecuador Colombia en las décadas de 90 y inicios de 2000 y él acaba compondo un nuevo bloco bastante heterogéneo de presidentes que van aparecer como una retórica antineoliberal y van se presentar como gobiernos progressistas entonces él hace parte de ese bloco y el Evo él ascende a presidencia a partir de más que surge como un instrumento político de la Federación Camponesa de Bolívia entonces ya surge vinculado al movimiento mas apesar de corresponder a esa emergencia con mayor incidencia del movimiento campones indígena en la escena política boliviana él no vende las correntes indigenistas más radicalizadas los haylos rojos del movimiento indígena patiapulte él viene justamente del setor del sindicalismo campones cocaleiro yo me apóio en algunas algunas leituras como de Vladimir Mendonça que caracteriza ideologicamente más como con algunos aspectos un deles a defensa de convivencia recíproca de contrarios a grande média pequena propriedade en harmonia con la propiedad comunitaria o respeto mútuo entre as classes sociais antagónicas reeditando uma aliança de classes do nacionalismo burguês a coexistência entre as nações opressoras e oprimidas dentro desse estado e a inclusão das nacionalidades nativas a própria dinâmica do estado burguês também outra característica seria o subjetivismo que caracteriza ideologicamente o governo porque se coloca como eixo constitutivo da realidade a linguagem então a descolonização que se fala muito é muito mais mental do que material há também uma reedição caricata do nacionalismo com uma promessa de desenvolvimento das forças produtivas de um país economicamente atrasado dentro dos marcos do capitalismo e também um repúdio que se coloca aos chamados meta-relatos com um relativismo que vai rechaçar qualquer tentativa de ter uma estratégia política definida então se colocam em documentos do governo em autores que estão próximos do governo intelectuais que o mundo é multipolar é diverso e não tem que deixar de ser multipolar e diverso então os indígenas não teriam por que abraçar e nem direcionar a sua luta para um sistema único como seria no caso o socialismo meu trabalho ainda está no estágio bastante inicial mas um dos trabalhos que me ajuda a compreender a realidade boliviana é do próprio Aldo que está aqui presente que caracteriza que esse momento de ascensão do MAS ao Estado se dá no momento em que se abre uma crise de hegemonia no interior do bloco no poder e que leva a constituição de uma burocracia estatal como força social liderada pela pequena burguesia e pelas camadas médias que se apoiam justamente nos movimentos populares indígenas camponeses e urbanas então se inicia com esse processo uma tentativa de transformação pela via democrática por meio dessas nacionalizações parciais dos hidrocarbonetos da reforma agrária da cidadanização das massas indígenas e a criação dessa nova constituição como contraponto como interlocução está sempre presente as formulações do próprio vice-presidente Garcia Lineira que é quem leva ao extremo a análise das transformações que estão sendo feitas ele fala claramente que a constituinte foi um ponto de bifurcação na história boliviana que derrotou as antigas classes dominantes constituiu um novo bloco no poder estatal integral que agora com essa presença dos indígenas camponeses operários na assembleia legislativa levou uma plebeização uma indianização das estruturas estatais e que ele fala claramente que essa é a revolução política mais importante do país e do continente nos últimos séculos e olha que a Bolívia tem muita trajetória de lutas de combates então falar que isso se deu na Bolívia já seria complicado imagina né no continente e nos últimos séculos então é uma perspectiva bastante pretenciosa e com a continuidade do governo Evo há setores intelectuais que antes estavam dentro do processo de câmbio que já começam a se desprender e fazem uma crítica dentro da ideia do processo de mudança um deles é o Almaraz que ele fala bom tem essa indianização mas de fato a decisão é tomada por profissionais do poder e acaba que os indígenas acabam emprestando só a sua face para legitimar essas políticas ou para serem responsabilizados quando acontece algo de errado para falar bom mas eles não têm tradição de estar no Estado calma então ele atribui esse papel outro elemento também que inicialmente estava mais próximo do governo Evo mas que rompeu é o autor que é o Pablo Stefanoni que também faz uma avaliação bastante crítica em relação às nacionalizações e que inclusive analisa que há uma reedição do pacto militar camponês no momento em que o governo Evo utiliza as forças armadas na encenação das nacionalizações e isso seria uma reedição perigosa desse pacto militar camponês que se esconde sob uma máscara pachamâmica isso é a definição do Pablo Stefanoni bom então dentro da Assembleia Constituinte os conflitos que se estabelecem que tem a ver também com essa caracterização se dão num contexto em que o MAS ele tem 142 delegados constituintes dos 255 que foram eleitos então ele tem a maioria mas se estabelecem diversos pactos com a oposição da média luna a oposição de direita no sentido de garantir que tudo fosse aprovado por dois terços então elementos que dificultam a aprovação dessa nova constituição e todo um processo gradual de pactuações desde o momento em que se faz o primeiro texto proposta de texto que vem diretamente dos movimentos até o momento em que dentro do processo constituinte vão se atenuando as reivindicações não diretamente no embate com a direita mas o próprio movimento rebaixa as suas reivindicações chegando ao ponto de se aprovar uma constituinte que depois vai ser muito modificada por fora do processo já em 2008 e nitidamente nesses pactos isso assim é levado ao extremo essa posição do MAS de incorporar essas reivindicações desses setores que antes dominavam o Estado que mesmo no momento em que depois de manifestações extremamente racistas e de violência política dessa extrema direita a Constituinte a Assembleia Constituinte tem que ficar funcionando um forte cercado militarmente e mesmo nesse momento o MAS faz as defesas de bandeiras que corresponderiam a esses interesses dos latifundiários atenuando reivindicações dizendo que bom se não depois eles vão inviabilizar então se faz nesse sentido para evitar futuras impugnações então em várias reivindicações que se colocam depois desse processo de pactuação se adiciona o princípio da anterioridade então os indígenas poderão controlar seu território desde que não afete interesses anteriormente adquiridos então são vários elementos que se colocam dessa forma ou várias conquistas como todo departamento tem que ter uma língua indígena junto com o castelhano mas aí se fala bom mas isso vai ser definido a posteriori então sempre em definições que acabam relegando essas grandes vitórias que são colocadas no texto constitucional a uma a uma fraqueza mesmo na prática uma debilidade na prática e esse processo que se anunciou na constituinte ele vai se revelar